¡Muy buenas noches buscadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo de, como veréis en el título, vamos a abrir sobres. Exactamente vamos a abrir 8 de la nueva expansión del gran torneo, así que a ver qué nos toca. ¡Ey! Que quería comprar más de uno. Bueno, es igual. Voy a comprar todos los que me deje y después lo haré con la cuenta de mi novia. A ver qué cosas chachis nos tocan. Entonces, bueno, vamos a darle caña a ver si le da la gana esto comprarlo. Porque, bueno, es el día del estreno, el 24 creo que es. Es tarde, un poco tarde, porque hasta que nos ha dejado entrar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, ya hemos comprado otro. Nos quedan 5 sobres. Así que nada, me deseo a mí mismo toda la suerte del mundo para que me toquen cosas buenas. Y... venga. Joder, tengo unas ansias de abrir los sobres. Yo todo el día pensando lo mismo. Intentando entrar todo el rato al jerto, vamos, igual que vosotros, para comprar las cartas. Bueno, los sobres y que nos salgan las cartas, etcétera, etcétera. La pena es que nadie tenga más oro, tío. Pero bueno. 3 sobres más. Venga, tío. Vamos, que hay ganas. Hay ganas. Expectación máxima. A ver si tocan cosas bonitas. Venga, babus, 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 babus. Le cuesta, le cuesta. Hay mucha gente comprando, se ve, ¿no? Vale, 2 sobres más, creo. O 1, no sé. Según se haya buggeado o no los dineros de aquí. Y bueno. Qué nervios, qué nervios. Alguna dorada, alguna legendaria, quién sabe. Vale, pues ya no podemos comprar más, así que bueno, vamos a ello. A ver, va un poco esto regular. Pero bueno, a ver si nos permite abrir nuestros sobres. Los iré abriendo con expectación, ¿no? El sobre se abre y yo iré desvelando cada carta, pues... Vale, gracias, Tyrion. Allá vamos. Primer sobre. Vamos a ir. Poquito a poquito, ¿vale? Empezamos. Bueno, si le da la gana, porque... Vale. Héroe caído de mago, que no está nada mal. Elect el rey. Una épica. Oja envenenada, tu poder de héroe otorga un punto de ataque a este arma en lugar de reemplazarla. Bueno, no está mal. Siguiente. Caldir herido. Vale. Roba dos cartas, sobrecarga. Bueno, bueno. El primer sobre no ha ido mal, nos ha tocado una épica, ¿vale? Siguiente. Vamos. Vamos allá, ¿eh? Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Qué nervios, qué nervios. Creo que todavía me quedan seis por abrir. Venga. No me deja todavía. Bueno, hasta que se lo piensa. Allá vamos, ¿eh? Caballero murloc inspira un murloc aleatorio. Uy, esta va a venir muy bien. Vendedor sospechoso. Contendiente de Gadgetzan. Revela un esbirre cada mazo si el tuyo cuesta más. Obtiene... Bueno, no está mal. Esta es muy buena. Bueno, dos contendientes de Gadgetzan. No está nada mal. Bueno, para empezar, no va mal la cosa. Vale, siguiente. Abrimos. Vale, a ver. Si le da la gana. Vale, allá vamos. Esta está guay. Épica. Sucesión. Destruye un esbirro. Añade un esbirro aleatorio a la mano de tu oponente. No está del todo... Vale, disparo potente. Inflinge dos puntos de daño a un esbirro y a los esbirros adyacentes al mismo cazador. Vale. La de trampa de osos, que la hemos visto en los duelos. Ginete del Sadopan. Obtiene tres puntos de ataque. Ostras, esta está muy bien, ¿eh? Vale, siguiente sobre. Va, venga. Alguna legendaria de Gadgetzan. Alguna dorada, por lo menos. Vamos, ¿eh? Vamos. Vamos allá. Venga, vamos. Tío, que quiero desvelar mis cartas. No quiere, no quiere, no quiere. Pues nada, aquí estamos. Ahora. Vamos allá, ¿eh? Otra vez. ¡Una dorada! ¡Sí, señor! Guardia de cólera. Cada vez que este esbirro recibe daño, también inflige esa cantidad a tu héroe. Bien, una dorada. Al menos una dorada. Siguiente. Convertir. Coloca una copia de un esbirro enemigo en tu mano. ¡Uf! Esta es tremenda. Vale, pues ya están todos. Médico del torneo. Restaura los puntos de salud a tu héroe. ¡Uf! Esta está tremenda también, ¿eh? ¡Un 1-8! Cada vez que lanzas el poder... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! En fin, sigamos. Que todavía nos quedan sobres. Veamos. Siguiente. Malabarista de llamas. Poco común. Campeón de la luz. Silencio de un demonio. Bueno. Vendedor de refrigerio. Este ya lo hemos tenido en el evento. Un 6-8. Guardia apocalíptica atorados. Bueno. Hay muchas cartas que he añadido que no hacen particularmente nada. Pero bueno. Sigamos. Van quedando menos sobres. No ha caído ninguna legendaria aún. Azote. Vendedor de refrigerios. No sé hablar ya de la emoción. Caballero Murloc. Caballero del mal diminuto. Cada vez que descartas una carta... Obtiene 1-1. Bueno. Valeroso de entrañas. Inflinges un punto de daño. Hay buenas cartas de rogue, ¿eh? Hay muy buenas cartas de rogue. Rogue pícaro. Quien no lo sepa. Más información en... No, pero es broma. A ver si nos deja. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Te decides. No te decides. Te decides. No te decides. No sé hablar, tío. De la emoción no sé hablar. No sé vocalizar ya. A ver. Abrimos. Siguiente. Luchadora de fosa. Palabra de poder. Gloria. Elige a un esbirro. Cada vez que ataca restaura cuatro. Madre de Dios. Las de sacerdote también... Las de sacerdote también están chulas, ¿eh? El caldir herido. Y trampa para osos. Bueno, ya tenemos dos de cada. Bueno, dos de muchas. Ya tenemos que no están a mal. Y bueno, el último sobre. Va. Tiene que tocar algo... Algo chulo. Algo chulo. Y si no, me voy a ir a llorar. Porque seguro que le va a tocar en la cuenta de mi novia. Y me voy a cagar en Dios. Pero bueno. Vamos allá. Venga, 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 tío. Vamos, que quiero desvelar los sombros. Vale, vale, vale. Allá vamos. No hay ninguna sombrita. Así que bueno. Campeón de Mucla. Otorga uno más uno a tus otros esbirros. No está mal. Regente mano de plata. Invoca un recluto a mano de plata uno, uno. No está nada mal. Colmillar totémico. Invoca cualquier totem aleatorio. Uf, esta está increíble. Épica. Explosión arcana para mago. Inflinge dos puntos de daño a un esbirro. Este hechizo obtiene el doble de bonos de daño con hechizos. Uf. Esta es azul también, ¿eh? Vale, vale, vale. Ya está, se acabó. Ya no hay más. Provocar grito de batalla otorga provocar a un esbirro. Nada mal. Para guerreros nada mal. Hay cartas chulas. Así que bueno. Voy a parar aquí el vídeo. Paso con la cuenta de mi novia y vemos que le toca a ella, ¿vale? Así que nada, chicos. Nos vemos ahora. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bienvenidos a la segunda parte del vídeo. Tenemos solo cuatro sobres porque, por desgracia, por suerte, no ha tenido más oro. Por lo cual, allá vamos. Cuatro sobres, ¿vale? Como le toque. Que sí, Tyrion. Que ya te escucho antes. Que sí. Vale. Que... Como le toquen a ella alguna legendaria o doradas o lo que sea, me voy a cagar en todo. Pero bueno, suerte para ella y vamos allá. Veamos. A ver. Si nos deja. De momento está aquí pensativo. Vamos, venga, vamos, vamos. Vale. Ahí vamos. Empezamos por esta. ¡Me cago en 10, tío! ¡Es fiesta con una dorada! Campeón de Mogor. 50 probabilidades de atacarle al enemigo que no es. ¡Joder! Siguiente. Poco común. Poliformia, jabalí. La de 4-2 con cargar. Cobardía de cólera, la que me tocó a mi atesorada. Azote. Y teniente de guardahuesos. Bueno, madre mía, tío. Empieza con una dorada. Yo huelo una legendaria. Lo huelo, pero es decir que también que tengo muy mal olfato. Así que... Siguiente sobre. A ver qué toca aquí. Madre mía, tío. Una dorada nada más empezar. Vale, a ver si le da la gana responder. Venga, que quiero. Vale, ya vamos. Caminante Silvana. Otorga más 3 puntos de salud a una bestia amistosa. Bueno. Bucanero. Obtiene un punto de ataque cada vez que equipas un arma. Bueno. Luchadora de fosa. Uy, esta es azul. Efigie. Cuando un esbirra amistoso muere, invoca un esbirro aleatorio del mismo coste. Esta está muy bien, la verdad. Las otras no han sido nada así de otro mundo, pero... Vamos allá. Segundo, o sea, tercer sobre. Puesto ahí el 2 de que solo quedan 2, pues este es segundo. Vamos, que es el tercero. A ver qué toca, a ver qué toca. De momento no ha caído legendaria. Sí ha caído dorada, pero no legendaria. Vale, ya nos deja, ya nos deja, ¿eh? Empezamos. Azote de nuevo. Médico del torneo, que antes he dicho que era muy buena. ¡Hostias! Legendaria dorada, tío. ¡Yo flipo! Idrik el puro. Cambia de ataque de todos los esbirros enemigos a uno. ¡Estás de coña, tío! ¡Estás de coña! Una legendaria dorada, tío. Campeón de Mucla. Otorga 1-1 a tus otros esbirros. Y elige la de antes. Bueno, sí, la de antes. ¡Qué suerte, tío! ¡De verdad! Joder, voy a llorar, macho. ¿Y por qué a mí nunca, tío? ¡Qué mala suerte! Vale, último sobre. Último sobre. Madre mía. Mira que lo he dicho que lo olía. Es que lo olía, pero es que legendaria dorada. ¡Hola! En fin. Vale, allá vamos, ¿eh? Poco común. Agente del reposo de dragón. Grite batalla. Obtiene más uno de ataque y provocar si hay un dragón en tu mano. Mucho dragón, hay mucho mazo. Inflige un punto de daño a un enemigo aleatorio. Va. Instructor de caballos de guerra. Tus reclutas mano de plata tienen un punto de ataque. Esta está muy bien. Restaura dos puntos de salud a tu héroe. Como he dicho que está muy bien. Y jinete del sadopan también muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Si queréis que suba partidas del herston o que haga un Roat 2 o algún nivel tipo, yo que sea, Roat 2 rango 10 o Roat 2 rango 5, yo me comprometo a hacerlo. La verdad es que el herston no se me da mal. No soy todo un experto, pero no se me da mal. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y si queréis más vídeos abriendo sobres o simplemente jugando al herston, lo ponéis abajo en los comentarios. Y como digo, si os ha gustado, pues dejad un like, un favoritos. Y si queréis más, pues suscribiros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!